Hola amigos, ¿qué tal? Continuando con nuestros patrones para viajar, hoy hemos vuelto al interior de la provincia de Guipúzcoa, a lo que se conoce como el Goyeri o Tierras Altas. Aquí, en el País Vasco, en Euskal Herria. Y desde aquí os queremos mostrar un cacerío tradicional vasco perfectamente conservado y el viaducto de Hormaiztegui, posiblemente una de las obras más importantes del patrimonio industrial de esta tierra. A pocos minutos de Hormaiztegui podemos visitar el caserío-museo de Higartubeiti. Es una reconstrucción auténtica para conectarnos con la vida de los caseríos guipuzcoanos, tanto como explotación agrícola, ganadera o simplemente como vida familiar. Así que nos gustaría invitaros a que nos acompañéis en esta visita. Esto es una cucha, era un elemento habitual y muy funcional que había en los caseríos. Las cuchas se utilizaban para guardar sábanas y para guardar ropa. Eran muy austeras, apenas tenían una decoración ornamental de unos dibujos geométricos tallados y normalmente son piezas muy rudas, muy bien ensambladas para que aguanten bien el paso del tiempo. Estoy sentada en un Shiseyu. El Shiseyu es un banco bastante amplio y sobre todo que tiene un respaldo muy alto, un respaldo alto que te protege del frío. La mayoría de los muebles dentro del caserío solían ser muy prácticos y muy funcionales. Junto a la cocina estaba esta escalera que era muy importante porque llevaba al desván o a la gambara. En la gambara se almacenaban los alimentos y sobre todo se almacenaban las manzanas porque era en el desván, en la gambara, donde estaba el lagar que hacía la sidra con esas manzanas. Así que vamos a verlo. Este es el lagar donde se machacaban las manzanas para hacer la sidra. Era tan importante este elemento dentro del caserío que sus dimensiones condicionaban el resto del tamaño de la edificación. La sidra no solamente era una bebida sino que también era un elemento diferenciador de cada caserío. Después de recoger la manzana, una vez al año, se hacía sidra con toda esa manzana. Se empleaban instrumentos como este pedazo de lagar que tiene el caserío Higartu-Veiti. Un viaducto es un puente en una depresión del trazado de una vía de comunicación que, en el caso de este, de Ormais-Tegui, era una vía de ferrocarril. Aquí, detrás nuestro, nos contemplan 289 metros de largo, por nada más ni nada menos que 34 metros de altura. Este viaducto de Ormais-Tegui fue proyectado por ingenieros franceses, con material y maquinaria francesa también. Se levantaron 18.000 toneladas de hierro forjado inaugurándose en 1864. Están apoyadas sobre cuatro pilares. Fue la obra más importante de toda la vía del tren Madrid-París. Está entero de milagro porque no ha habido guerra que, por su valor estratégico, no haya querido volarlo. Y según los expertos, lo más admirado en el puente no está a la vista, sino bajo el suelo, gracias a unos pilares que se hunden 20 metros en la tierra y que supusieron un cálculo de fuerzas muy por encima de los otros puentes que se construyeron en la misma época. Además de la mano de obra de miles de vascos, también se contó con la mano de obra de unos 600 piamonteses especializados en construir túneles en los Alpes franco-italianos. Y para despedir este vídeo sobre el maíz y el cartubeti con buen sabor de boca, hemos pensado que una buena idea podía ser acercarnos a uno de los muchos establecimientos que hay en la comarca del Goyerri, donde se cuida tanto la elaboración como el producto. Desde aquí, desde el restaurante Corta de Gaviria, nos despedimos. No sin antes daros las gracias por suscribiros al canal, pediros que si os ha gustado suscribáis y que le deis un like y, por supuesto, que lo compartáis. Cuidaros mucho y hasta la próxima.